Tú y yo Oye amor, si tú supieras lo que yo quisiera Que es estar contigo durante mi vida entera Tú eres mi ilusión, mi desesperación y la inspiración Por ti escribe esta canción mi vida entera Te la daría si tú la escogieras Para que hagas con ella lo que a ti te pareciera Sin ti no sé lo que es el amor, eres mi motivación Oye mamita te amo mi amor Tú no te imaginas todo lo que estoy sintiendo La cosa que veo en mi mente porque no te tengo El vacío tan grande que llevo aquí en mi pecho Y cuando no estoy contigo siento que me estoy muriendo Tú y yo Tú y yo Aunque tú quieras otro Tú y yo Tú y yo Aunque tú quieras otro Tú eres la única psiquiatra que tiende este loco Yo quiero estar contigo siempre aunque tú quieras otro Mi corazón se gobierna Mi corazón se gobierna Tú y yo Tú y yo Que entiende este loco Tú y yo Aunque tú quieras otro Tú y yo Tú y yo Que entiende este loco Tú y yo Aunque tú quieras otro Feliparra, con Frandi el Tremendo, Tremendo, Tremendo. No burto, estamos aquí en la casa improvisando y matando. FCM Studio, si bajo la esencia. Son de los míos, yo en la sensación. Dauri, María Luna, mi amiga personal, no burto. Dauri, María Luna, mi amiga personal, no burto.